Música ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Con este programa empezamos la sexta temporada de esto que vimos en llamar Séptima Noche, el primer programa de 2024, que es hoy, y lo vamos a hacer con una notable profesora y bailarina de ritmos caribeños, especialmente, que se llama Tania Sabatini, que creó hace un tiempo una escuela de danzas Camagüey cada vez más prestigiosa. Así que la saludamos con todo gusto. Tania, ¿cómo estás? Bueno, Héctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, este programa que estamos emitiendo en Celta Televisión con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde La Perla. Bueno, el centro de estudio se llama Camagüey, que de alguna forma está haciendo un homenaje a un lugar en Cuba. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Valeria. Por favor. Hablamos entonces de ese lugar, que es un poco también, sé, de ritmos caribeños. A lo que vos estás tan cercana, ¿no? A través de los años que llevás a la escuela, ¿no? Sí. Hay distintos ritmos, ¿no? Sí, trabajamos distintos ritmos latinos caribeños. Pero bueno, mi amor por esta danza nació con la salsa, que es cubana. Sí, lo primero que conocí fue la salsa, después se abrió el abanico de los ritmos latinos. Y bueno, en honor a ellos, el nombre, Cuba. Bueno, sos muy joven, pero fuiste mucho más joven cuando iniciaste esto, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías? A los 16 empecé a bailar y a los 17 ya comencé el profesorado. ¿Con quién bailabas? ¿Quién era tu profesor? Y acá conocí, la primera clase la tomé acá, en Tres Arroyos. Sí. Había un profesor que se llamaba Javier. Bien, fue cuando, toda una novedad de la salsa. Por ahí habías escuchado hablar, o sentías Celia Cruz, que por ahí era como lo que plasmaba la salsa. Sí, yo creo que ahí fue el inicio. La pena de la salsa que era más cubana, ¿no? Exacto. O poco cubana. Y bueno, después empecé a tomar clases, a viajar, a... Bueno, comencé el profesorado. Exactamente. Sí. Al día de hoy seguimos haciéndolo. Claro, porque de pronto en esa época, y aún hoy, por ejemplo, muchos chicos jóvenes van al folclore, algunos van al tango. Bueno, ahora se difundió mucho más la música caribeña, pero como vos decías, antes no tanto, ¿no? No, no, en ese momento no. De hecho, ya te digo, por ahí habés escuchado hablar, pero quizá nunca habían visto una pareja bailando salsa. Hoy es todo más accesible, lo vemos en la tele, en las redes. Así que tuve que buscar por otro lado. ¿Tuviste algún espectáculo? Yo recuerdo haberlo visto con dos minoplas, dos parejas, que bailaban. Sí, sí, se bailaba mucho. Con eso armabas un gran espectáculo. Exacto, sí. Tuve varios para tener en todos estos 20 años. Bueno, actualmente no tengo uno estable, pero bueno, siempre con los alumnos vamos armando shows. ¿Alumnos que tenés? ¿Desde qué edades y hasta qué edades? Y en este momento tenemos los más chiquitos de dos años. ¿Dos? Sí, son muy chiquitos. Tenemos un grupo al cual denominamos A Través del Movimiento, que hay alumnos de dos y tres años. Nos vamos como metiendo en la danza, pero bueno, vamos a través de lo lúdico, mejorando la motricidad, el equilibrio. Empiezan a conocer todos los movimientos posibles del cuerpo, un poco de musicalidad. Pero bueno, tranqui. Siempre a través del juego y ya después los grupos más grandes, por ahí ya vamos acercándonos más. Pero por ejemplo, ya a partir de los cinco o seis años ya te das cuenta claramente cuáles son los chicos que tienen grandes condiciones, ¿no? Sí, sí, antes también. ¿Ahora sí? ¿Servimos? Sí, gracias. Sí, ahora creo que sí, porque conviven con la música, ven muchos videos. Ah, claro. Si ven yo, por ahí a veces les sugiero que no miren tanto, porque no deja de ser una copia y a veces está bueno de adentro hacia afuera la técnica, pero bueno, les ayuda. La danza, bueno, va, por supuesto relacionada con la música, pero también con el vestuario, ¿no? Exacto. Sí, cada danza tiene su vestuario. Exacto, sí, 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 que se acerque al vestuario típico, pero bueno, ya ahora se usan para ahí los trajes más estilizados, con menos lo que es cubano. Siempre fue mucha ropa, mucho volado. Claro, sí. Bueno, eso se adapta al show. Bien. Hablando del show, lo hiciste tu show muchas veces. Incluso recuerdo haber visto uno en la escuela técnica con muchísimo público, ¿no? Sí. En el escenario. Sí, en realidad, bueno, este año el estudio cumple 20 años. Siempre teníamos nuestra gala anual a fin de año. Sí. Y este show que vos mencionás es un encuentro de danzas que venimos realizando hace 13 años, en realidad hace 15 años, con pandemia por medio. Y este año lo volvemos a realizar. Siempre lo hacíamos a mitad de año. Este año lo hacemos en diciembre, el 16 de diciembre. Y es un encuentro en el cual juntamos un montón de escuelas de danza de Tres Arroyos y de la zona, de todos los géneros. Tenemos folclore, árabe, tango, danza clásica, danzas bolivianas. Y le das oportunidad a muchísima gente que baile. Sí, además. Un público, ¿no? Exacto. Un lindo público. Pero esto me da pensar también que fuiste productora también de muy joven, ¿no? Porque había que armarlo todo eso. Sí. Y me arriesgué mucho. Sí, era muy joven. Tenía el apoyo igual de familia, de madres. Pero bueno, sí, todo pasa por mí. Y además, soy como muy detallista, entonces, como que me lleva mucha organización. Pero bueno, siempre ha salido bien. ¿El ritmo se trae en el cuerpo de nacimiento o se puede adquirir después? Sí. Pasa también por el oído, ¿no? Sí. Sí. El oído. Sí. Eso se puede trabajar. Pero bueno, hay gente que tiene más condiciones, gente que no necesita más que escuchar. Y hay gente que quizás le lleva más tiempo. Pero sí, hay algo que se trae ya innato que contra eso... Claro. No se puede. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y han salido seguramente de tu escuela muy buenas bailarinas. Cuando digo bailarinas femeninas es porque cuesta mucho conseguir varones. Mucho. Sí, cuesta mucho. En todos los ámbitos de la danza, ¿no? Sí, en todos los ámbitos. Y más en esta. Yo creo que quizás folclore, tango. No porque no les guste, yo creo que la danza, la música mueve. Sí. Creo que les produce lo mismo que nosotros. Les cuesta quizás la parte de tomar clases. Sí. Creo que ahí todavía nos falta un poquito. Viste, yo no quiero... Creo que en parte es como que mejor voy a fútbol y no a tomar danza. Creo que ahí en la sociedad tampoco... Creo que juzga un poquito todavía eso. Sí, es cierto. Creo yo. Sí, sí, puede ser. Creo yo. Bueno, seguramente tenés apoyo de tu familia, de tu esposo, Diego Luengo, que es licenciado en kinesiología, que ha estado ya en nuestro programa. Sí, sí, hermosa nota, sí. Sí. Y bueno, que tiene que ver también con cuando mamá no está, los chicos tienen que estar con alguien. Por ahí papá, en sus tiempos, que no son muchos tampoco, se hace cargo de eso para que puedas volar vos con tu pasión, con tu escuela. Exacto. Sí, sí, es fundamental adaptarnos, complementarnos. Hay días en la semana que él se organiza para estar con los chicos la tarde, mientras yo trabajo. Y no perderse también, viste, porque a veces hay que dejar un poquito el trabajo y crecen rápido. Tienen dos hijos, ¿no? Sí, dos y yo tengo el mayor. Bien. ¿Y hay la charina ahí o no? ¿La familia? La nena, la nena sí. ¿Ah, sí? La nena hace dos años. Tiene siete, hace dos años que empezó y es una apasionada. Es una apasionada, es además muy perfeccionista. Creo que eso también se lo transmití. Le encanta. Y bueno, en realidad creo que les gusta a los tres bailar. Más grande también, pero ya te digo, una vez quiso comenzar a tomar clase y no, ahí quedó en el intento. Bueno, y Darío, que es un gran profesional en lo suyo, en la kinesiología, y que es un, creo, destacado del fútbol, ¿cómo andaba la danza? ¿Bien? Le encanta, sí, le encanta, pero bueno, no ha tomado clases, pero me acompaña, hacemos una fiesta, no olvidate que bailamos. Claro. Bueno, yo tengo un machetito aquí para no olvidar muchas cosas. Por ejemplo, cada ritmo tiene su particularidad. La salsa, la bachata, la zumba, ¿qué más que me hay por aquí? Merengue, reguetón, tumbao, contemporánea. Contame un poco, ¿cuáles son las diferencias, cuáles son las virtudes? ¿Qué es lo que se necesita en cada caso? Por ejemplo, la salsa. La salsa, la salsa es cubana. ¿Qué necesitás? Bueno, gracia, pero yo creo que en todo, las técnicas son completamente diferentes. Claro. Pero la salsa es azúcar, es picante, es eso. Después la bachata ya es más tranqui, es más sensual, es más disociación del cuerpo. Para bailar con una pareja hay que saber bailar muy bien, porque se baila muy cerca, así que sí, necesitamos mucha técnica, mucho conocimiento de nuestro propio cuerpo para poder bailar con alguien. La salsa es un poco más individual, ¿no? Se baila... No, se baila también en pareja. También en pareja. Sí, ambos podemos hacerlo sueltos, con estilos, lo que se llama estilo femenino, sí, donde trabajamos todos movimientos de brazo, sí, todos podemos hacerlo individual, pero... ¿La zumba está muy de moda ahora? La zumba no la consideramos baile, es fitness. Ah, claro. De hecho, yo soy instructora, pero no lo doy. Es como algo rítmico, algo fitness, como música. Claro, pero no tiene técnica. Está buenísima, me encanta. De hecho, por ahí, que no le interesa mucho la técnica, lo hace, se divierte, sudás. Lo que se llama contemporánea y como es más estilizada. Sí, tiene más base de danza clásica. Si bien yo se las trato de incorporar por ahí en los giros y eso, pero bueno, en menor medida. ¿El merengue? El merengue es dominicano, eso es fiesta, alegría, color. Sí, sí, sí. Es más simple de bailar también. Es mucha vuelta en pareja, pero es más simple en cuanto a lo que es la base, es más simple. El reggaetón también está muy de moda ahora. El reggaetón, sí, allá. En realidad era todos los ritmos urbanos. Es un conjunto de estilos. Que es el reggaetón, hip hop, break dance, pop y todo. Se ha como fusionado dándole ahora este estilo que está en auge. ¿Y de dónde viene el tumbao? El tumbao, ay, no. Vamos a tomar pruebas. ¿Lo haces o no? Sí, dentro de la salsa, sí, trabajamos eso, la rumba, el son. Ah, la rumba, claro. El son es cubano. El son, sí, es como nace. De ahí nace todo el resto, el chacha. Después empiezan a fusionar o la base de uno. Bueno, hoy la tecnología te permite conseguir mucho material. Sí, muchísimo, muchísimo. Tanto filmico como especialmente la música, ¿no? Sí. Lo hace un... Cuando vos arrancabas, claro. O había que comprar CD o... Había que investigar mucho. Sí, había que investigar mucho. Y encontrarlo porque tampoco en la disquería había... No, no, acá no, no, no. Por ahí por contactos o... Cuando uno viajaba a un congreso, podía conseguir. Este, por ahí yo mucho con profes de afuera, de Bahía o de Capital. Sí. Que por ahí estaban más cerca todo eso. Y hoy sí, hoy la verdad que el internet nos ha... Nos ha cortado distancia en todo. Correcto, sí. Incluso para lo que son las capacitaciones. Que uno, yo en este momento, los niños están pequeños, no puedo viajar tanto. Entonces uno puede tomar clases online. Eso es fantástico. ¿Cuántos alumnos tenés aproximadamente? Y siempre estamos en 120, pero bueno, ahora lo que es en show, que se preparan, son 70 más o menos, no todos. ¿Y tenés alguien que trabaja contigo para tratar de alguna forma de manejar tanta gente? No, tengo una chica que trabaja conmigo, pero que ya tiene su grupo, que está estudiando profesorado, este año se recibe. Por ahí me asiste si un día yo tengo un compromiso. O bueno, con mi último embarazo me hizo la suplencia, así que es como una gran ayuda. Pero tiene su grupo específico y yo al mío. Y hablando de profesorado, vos sos profesora. Sí. Sos profesora diplomada. Sí. Y tenés escuela de danzas, digamos, como para alguien que quiera adquirir el profesorado también. Exacto. Sí, nosotros dictamos el profesorado. De hecho, tenemos varias profesoras que están andando acá o en otros lugares, clases. Representamos al Conservatorio Fracasi Nacional y, bueno, tienen sus examinadoras, luego se viajan a tomar exámenes, nos vienen, pero nosotros hacemos toda la preparación. Hace algo más de un par de años pudiste conseguir un sueño que es tu propio salón, ¿no? Tu propio salón de enseñanza, de baile. Mi propio espacio. Seguramente con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, todos estos años de esfuerzo. Claro. Sí, la verdad que es un sueño alcanzado, creo, para cualquier profesor. Así que estamos desde el 2022.